Buenos días, 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 hace frío, es lo que hay, qué frío, qué frío, qué haces, no, ya es de día, mirad chiquis, estamos en Andorra, qué guay, qué maravilla, oh no, eso, los cristales, venga arriba, llévame a mi cacha, vamos a hacer algo, qué vamos a hacer, vamos a explicarles, sabes por qué estoy grabando con la cámara de Navajo, ha habido un fallo técnico con la tuya, estoy reventado, y qué, venga, sí, ya te veo que estás reventado porque no te estás dando cuenta que te estoy diciendo que tu cámara se ha roto, no me lo creo, te lo crees, no me lo creo, quieres que te la enseñe, mira que te la enseñe, voy a buscar la rama, quieres venir, qué pesada, cómo que qué pesada, pero tú quién te crees que eres, a ver, dame esta, esta es mi cámara con otro objetivo, a mí no me grabes que estoy muy fea, esta es mi cámara con otro objetivo, que no es tu cámara, pero tú estás viendo lo poco que pesa esto, mira, déjame ver, para que me mareas, aquí no me grabes que estoy muy fea, mira, tengo el pelo súper sucio, no me llevo a mi casa, no me puedo duchar, no me gusta esta, y mi cámara, ¿en serio la has roto? no la he roto, te voy a enseñar en qué, ay, estás llorando, ah no, es una pelusa, ¿quieres que te la enseñe, te la traigo? voy, voy, voy. ¡Lisos! ¿Qué hora es esto? ¡Para! Casi me caigo, y me dan grandes las zapatillas, listo. cae, cae. No me sirve. Bueno, yo ni tengo, es lo que hay, es lo que hay. Por cierto, mucha gente se preguntará que está emocionando, ahora lo voy a explicar también. Luego, con Manny, aquí se tendrán. ¿Avis? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa en mi tómalo? Aquí ha tenido fallos técnicos. Sí. Un fallo técnico. Sí, mira. Tú te vas a grabar. ¿Qué? Vale, ahora nos deja mal la cámara. Hostia, pues esa. ¿Es en serio? No es que suene muy bien, eh, que se diga. ¿Va a explotar? Sí. ¿Y por qué? No lo sé. No sabemos. Yo te quería grabar y de repente la cámara casi me explota del chido. Igual es porque está en manual, ¿o no? ¿O tiene que ver? No, porque yo lo puse en auto. No, yo ya me lo he traído en auto. ¿Y esto cómo se arregla ahora, tío? Pues no lo sé, pero debe haber un clip mío ahí. ¡Arregló toda la casa! Pero graba bien, eh. De hecho, igual se escucha, a ver. Lo que se escucha es un ruido que hace. De verdad, me habéis roto la cámara. ¡Que yo no he sido! ¡Se me ha dicho que has sido tú! No, he dicho que yo la he encontrado así. Yo también he encontrado así. ¿Quién la llevó en el viaje? A ver. A ver. ¿Puede la cámara el youtuber? Tómalo. Está rápida. ¿Claro? Ahí está rápida. La ca... Bueno, no. Eso es... Joder, ¿y ahora qué? Hay que ir a la tienda a ver qué pasa, ¿o qué? ¡Vamos de excursión! ¡Tío santo, tío! Esa que es a Mónica. 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 A Mónica le encanta salir. Como no tiene coche. ¿Y el carnet? ¿Y los test? Pues ya me lo voy a sacar. Pues no, pues no. ¿Y? 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 ¿Por qué no? El miércoles siguiente, Gil? ¿Por qué no enfoca? Enfoque puntual. Enfoque puntual y no enfoca la mierda. ¿Qué haces? Mi cámara enfoca sola. Joder. Chicos, vaya cámara. ¿Habéis visto? Me he ido desenfocado. No, es que es un... Porque no se había dado cuenta. Estaba armando con el desenfoque encima. Mentira. Por la cámara de mierda. ¿Ves? Ese es el karma por insultar a mi cámara. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Ir a ver cómo arreglan tu cámara y luego me llevas a mi casa. Si me compras una cámara de mierda, ¿eh? Es una cámara nueva. Un objetivo nuevo. Vale, yo te compro un objetivo nuevo. ¿A lo cual? No, no sé. Lo mismo es de juguete. 100.000 likes. 100.000 likes, de verdad. Un objetivo de verdad. Te digo que los objetivos son caros, ¿eh? Mónica. Ya, ya, pero sí. ¿Qué objetivo? Este costaba 2.000 y pico. Ah, me parece muy bien. Tú me ha dicho que te compres un objetivo. Chicos, por favor, dejad todos un like. Apoyarme en esto porque si no, no me voy a comprar el objetivo. Te voy a comprar un objetivo que no sea ni para tu cámara. Hay dicho que compre un objetivo. Un objetivo para mi cámara. Ah, eso ya es un añadido que no he firmado yo, ¿eh? Es que tío, mi oje... Madre mía. ¿Qué hago yo? No va sin equipo de trabajo ahora. ¿Cómo voy a subir vídeos con esa calidad? ¿Cómo que con esa calidad, idiota? Pues quién te está salvando a la vida. Esta cámara, que si no hoy no tendría el vídeo. La cucaracha amara. Bueno, dame la cámara. Vamos a hablarle un poco de todo. Es que no puedo ni... Es tan pequeña, chicos, que no puedo ni sostenerla. Para que me entendáis. Estás enfocando. No, a ver, nos tienes que grabar un momentillo. A ver. Tengo que enseñar la cámara a Exi y yo. Mónica me ha roto la mía. ¡Que no he roto nada! Mónica me ha roto la cámara. ¡Que no he roto nada! Exi, yo te he llevado tu cámara. ¡Escúchame! Parece que es un prohibiante. Me la he roto así. Exi. Y ya está. He llevado tu cámara infinidad de veces y no la he roto. Una mierda, la rompiste. De un tornillo y arreglamos el quién. Mi padre. Su padre. Pero eso es la pequeñita. ¡Que feo! Y no la rompiste yo. ¡Pero era la cámara esta! 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 ¡Pero era la cámara en este micro! Que parece de fiolín. Con ese cuerpo tan pequeño y esa cabeza tan grande. Pues... Para captar mejor el sonido. Mira que guapa sales en cámara. Cuando normalmente no sales así. ¡Me estás sacada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no quiero hablar! Pero... A ver... Escúchame, Exi. ¿Qué ha pasado? ¿Te han roto la cámara? Yo me he contado así ya la cámara. Voy a explicarme un par de cosas. Un punto de explotar. Ven, vamos. ¿Ven quién, yo? ¡Eso! ¡Vamos abajo, Navi! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo, Silvestre! ¡Mirame a 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 Silvestre! ¡Que no está Silvestre! ¡Ah, si! ¡Mirame a Silvestre! ¡No es Kande! Esa es... Esa es una gatilla que hay por ahí. Y luego... Silvestre... ¡Mirame a Silvestre! Es que tiene que ser sucia, pero... ¡Hola, pequeña! Es que Kande no se deja tocar. No, Silvestre sí. Bueno, ya. Silvestre no está. Silvestre, pequeño. Es que haya comido. Se ha ido a dormir. Pues está durmiendo Silvestre. Mira, hay gente mirándonos ahí desde la ventana. En plan de... ¡Malditos youtubers! ¡Vamos! ¡Venga, entra! Este objetivo hace mucho ruido. No me gusta nada. ¿Qué ruido? Mira, escucha. El ruido hace el otro tuyo. Escucha, escucha, escucha. Cuando le das a... Este no es el ruido. Bueno... Y mi objetivo es... Y no hacen nada de ruido. Nada, nada. Bueno, vamos a explicar por qué hacemos en Andorra. Porque la gente no tiene nada. Bueno, vamos a hablar de por qué estamos en Andorra. Por qué no estamos en Madrid. Qué pasa con la Casa de Madrid. Qué está pasando. Por qué no nos vamos. Por qué no nos quedamos. Dónde vivimos. Y muchas cosas que la gente se preguntará. ¿Vale? Nosotros vivimos aquí en Andorra. Lo que pasa es que hemos cogido esa casa para estar en verano y para veranear allí. Para pasar un par de meses del año pues con el calorcito. Porque aquí en Andorra no tenemos piscina y yo quiero ir a piscina. Pero de mientras os quiero decir que he metido allí a dos personas. Bueno, más bien a tres personas encargadas de crear contenido en la mansión. Que van a estar durante todo el año creando contenido para LikeLion para todos vosotros. Y sus canales van a estar en la descripción. Si queréis saber quiénes son, ir a la descripción y suscribiros a los dos canales. Porque si vienen contenidos muy guays en la mansión LikeLion. Porque sí, esa mansión sigue siendo nuestra. Sigue siendo de LikeLion. Pero van a estar otros integrantes nuevos. Si queréis conocerlos. A mí me han caído muy bien. Si queréis conocerlos. Yo no voy a decir los nombres. Quizá alguno lo vais a conocer. Van a estar en el link de la descripción. Donde pone integrante 1. Pincháis. Donde pone integrante 2. Pincháis. Y nada más. De momento. De momento nada más. Suscribiros a sus canales para apoyarlos muchísimo. Ya sabéis que eso pues apoya muchísimo. Y ellos acaban de empezar en Youtube. Así que eso pues les va a dar un empujoncito muy bueno. Y apoyarlos de mi parte y de todo el team. Y bueno eso. Nosotros vamos a volver en verano. Porque tendremos una casa espectacular. Con piscinas espectaculares. Y bueno ahora toca pasar un poco de frío. Pero valdrá la pena. Porque en verano estaremos allí pasándolo en grande. ¿Si? Si. Así que bueno. Dicho esto. Yo te quería preguntarte. El objetivo no lo tienes que comprar. ¿Otra vez? Que pesado. Que no ha sido culpa mía. Si me lo has roto tú. No te lo he roto yo. Yo me lo he encontrado así. El niño que se encuentra en el juguete roto es que lo has roto chicos. Siempre ha sido así. O que lo has roto tú y lo has reconstruido para mí. Si lo hubieras roto. Escúchame. Si lo rompo yo. Me voy a comprar otro para grabar el vídeo de hoy. Bueno eh. Tranquilo. Millonario. Que paciencia tengo con esta chica. Para no te enfades. Te has enfadado. Aaaaaa. Silvestre. Pequeño. ¿Pero que nunca entra? Esta puerta no le da mucha confianza. La otra. Silvestre que entra la otra. Madre mía. Vaya aparición es de la... Que pequeño, pero bueno Que fue Porque no viene Silvestre, es que le pone nervioso No le gusta al gato No, no le gusta lo mejor la cámara, yo si que le gusto Ahora en el salón Vamos a ver, es como bien Que se enfrió toda la casa Un rato, nada Un poquito Bueno chicos, pues ya está, aquí se termina el vídeo Me vas a comprar otro objetivo Pero te has enfado de verdad Tú eres estúpida Chicos, me acaba de dar un beso Por... Esto no va a hacer que no me comiese un objetivo Mira como cuando quieres se le pasa el enfado No, es que no estaba enfadado Voy a publicar el beso, esta vez si lo voy a publicar Como siempre lo publico todo, no es ningún clipbait No es ninguna redirección falsa, es totalmente cierto Lo voy a publicar en el segundo link de la descripción Donde pone beso completo, pincháis en el segundo link Y vais a ver el beso entre Mónica y yo Así que sin nada más que añadir, ya sabéis El segundo link de descripción Beso completo, nos vemos allí Chao